Estamos en la carretera Huaraz de Cuey y acá se está realizando sembrado de eucaliptos, aparentemente de alguna campaña. Seguimos, buenos días. ¿De algún programa? ¿Qué programa es? La comunidad Pampacancha. ¿Pampacancha? ¿Están haciendo sembrado eucalipto? Sí. ¿Qué cantidad de comuneros están participando? Doscientos setenta. ¿Toditos tienen que sembrar? Sí. Es para poder seguir fortaleciendo toda la tierra, todas estas zonas. ¿Cuántas mujeres, cuántos varones están participando, hombres? Todos son familias. ¿Y las plantas, los eucaliptos, les están donando alguien o es de la propia comunidad? Es de la propia comunidad. De la propia comunidad de Pampacancha. Muy bien. Entonces estamos viendo acá, están haciendo el sembrado de eucaliptos, los integrantes de la comunidad de Pampacancha, perteneciente a la provincia de Rey Cuey. Ustedes pueden ver en la parte alta, a ese lado ya están los comuneros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!